Día jueves, como es habitual, tenemos la visita de Bruno Miño para hablar de tránsito. Bruno, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mariano? Buenas noches. Bruno, el tema que nos convoca esta noche es el tema de la documentación. Ya hemos hablado cuál es la que tiene que llevar el conductor, ya sea de motos o de autos. Pero a la hora de exhibirla, cuando se la pide un agente de tránsito, la policía, en un puesto caminero, donde sea, ¿qué debe hacer el conductor? ¿La debe exhibir nada más o la tiene que entregar a la autoridad? Es una pregunta que se hace constantemente y genera debates cuando se hace esa pregunta. En realidad, lo que corresponde, según la ley 24.449 del año 95, actualmente en vigencia, en el artículo 37, dice justamente, al solo requerimiento de la autoridad de comprobación, se entiende policía, inspectores de tránsito y demás, se debe presentar la licencia de conducir y demás documentación correspondiente. Es decir, el carnet de conducir, tarjeta verde, seguro y demás. Técnica, acordémonos, cuando vamos a otras provincias nos pueden pedir la técnica a los pampeanos y es mejor llevarla para evitar inconvenientes. Más adelante dice el mismo artículo que una vez comprobada debe ser devuelta al conductor. Es decir, si debe ser devuelta, significa que hay que entregarle la documentación al policía. Hay muchos mitos sobre esto, ¿no? Porque muchos decían, no, solo con el hecho de mostrarla y que la gente la pueda ver y tomar los datos que requiere, listo. No hay que dársela. Lo que dice la ley es que hay que entregarla. Hay que entregársela, ¿no? Que una vez comprobada, tiene que ser devuelta. No pudiendo retenerse, sino en los casos que la ley contemple. Es decir, hay situaciones en las que sí, el policía, el contralor puede retenerla, como por ejemplo una adulteración, una falsificación o que no corresponda la categoría con el vehículo que se está circulando y otras causales que están en la ley 26.363, que sería un poco extenso comentar, las que ya las vamos a decir, en las cuales sí se puede retener la licencia de conducir. Sobre esto que recién mencionabas, el tema de la retención de la licencia, me quiero detener a raíz de una polémica que surgió recientemente con, bueno, un vecino de nuestra ciudad que volvía de San Luis, que lo paran en el puesto caminero que está sobre la ruta nacional 7 en Justo Darac y que le retienen la licencia emitida por el municipio de aquí de nuestra ciudad, alegando que era apócrifa. Exactamente. ¿Qué conocimiento tenés vos, una persona especializada en lo que es tránsito, no? Bueno, cada municipio tiene esa potestad de entregar su propio formato. Nosotros tenemos una particularidad de la provincia de La Pampa. Hace muchos años se unificó el formato, que es el que tenemos aquí en la ciudad de General Pico, que es el de fondo verde, letras negras, pero solamente dos ciudades tienen la licencia nacional de conducir, que ya hemos hablado, Santa Rosa y Realicó. En este caso estamos hablando de la ciudad de General Pico, que es el carnet verde. ¿Qué es lo que pasó en su momento? Y así se empezó a entregar con un papel moneda, un papel con medidas de seguridad. Bien. Pero a principios de este año hubo problemas de distribución, de aprovisionamiento de ese papel, y se tomó la decisión de hacer impresiones, si los elementos de seguridad, y se empezó a hacer un carnet con ciertas medidas de seguridad. Eso sí, no el papel moneda, pero medidas de seguridad. Que son nomencladores, son números que van en el papel y van en el plástico, porque los carnets están plastificados, que ese tiene elementos de constatación de inviabilidad, que tiene que ver con un holograma que está puesto en el plástico. O sea, reúne las condiciones legales, pero con un papel que es diferente al que inicialmente se estaba dando. Y ahí vino el problema en el procedimiento. Justamente, a eso quería ir Bruno. En una entrevista que realizábamos con Luis Darata, a cargo del municipio que emite la licencia de conducir, nos decía que era un desquicio comunicar a cada una de las provincias sobre este cambio, por ahí en la provisión de la materia prima del carnet. Según tu opinión, ¿es necesario ante esta modificación, cuando hay papeles distintos en la misma licencia de conducir? Mi experiencia dice, en los cursos que doy, por ejemplo, a transportistas, choferes de camiones, cuando empezás a preguntar de qué provincia sos, incluso dentro de la provincia de La Pampa, hay algunos que tienen la licencia nacional de conducir y otros tenemos la licencia provincial, ambas legales. Le preguntás al de Córdoba, todos tienen similitud, tarjeta bancaria, ese es el formato, y es totalmente diferente en cuanto a los colores. Le preguntás a alguien de San Luis, incluso en San Luis empiezan a cambiar de acuerdo al municipio que otorgó la licencia. Es un problema complejo en la República Argentina de tener la unificación de las licencias de conducir. Eso es lo que se intenta con la licencia nacional, la que ahora se impulsa desde el Ministerio de Justicia. Todas son legales y las emite la municipalidad donde uno vive con los recaudos para evitar que sea falsificada. La ley lo permite. Bruno, entonces volviendo al tema que nos convocó en el día de hoy, cuando uno va en algún viaje lo paran, o en la ciudad mismo también, le piden los documentos del vehículo y la licencia de conducir, lo tiene que entregar. Lo dice la ley. Evitar esto de no entregarla, o algunos que lo exigen a través del vidrio lateral, mírelo, eso la ley desde el 95 cambió y dice que hay que entregársela. Eso dice la ley. Bruno, muchísimas gracias. Hasta un nuevo encuentro. Gracias, Mariana. Ahora nosotros vamos a ir a una pausa, luego regresamos con más información.